Durante estos días son muchos los que se afanan en conseguir las mejores flores. Se prevé que se comercialicen más de 5 millones de kilos por el Día de Todos los Santos aquí en las Islas. Y hoy, en nuestra gaveta del tiempo, ya saben, cita ineludible cada jueves, vamos a aprender a hacer una terrina. María, buenos días. Buenos días. Buenos días a las dos. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Marta. Bueno, pues estamos en la campaña más importante en esa venta de flores y hoy vamos a conocer pues varias opciones para enramar a nuestros seres queridos y para ello, pues nos acompaña Mari Padilla. Buenos días. Buenos días, un placer. Te llevas más de 40 años dedicada a este sector, al sector de las flores, por lo tanto, conoces bien. Bueno, vamos a ver qué opciones has elegido para hacer en esta ocasión pues esta terrina. Pues mira, he elegido lo más sencillo que hay, que prácticamente está todo asequible a sus manos, aunque hay de muchísima variedad y claro, para el gusto, para cada persona. He elegido unos lilios que los vi muy bonitos y aparte unas rosas también que las vi muy, muy, muy bonitas. También para esta época, Mari, se usan los crisantemos, ¿no es otro tradicional, otra flor tradicional? Los crisantemos se está todo el año, todo el año, pero la gente en estos días necesita algo como más llamativo, como más especial. Entonces la gente se embuerca muchísimo hacia sus seres queridos. Bueno, ¿y cuáles son las más duraderas? Mira, eso según el sitio donde se vaya a poner, en donde esté, en el cementerio o lo que sea, pero los crisantemos es lo más que te dura, las imprevivas es lo más que dura. Son plantas muy, más duraderas que otras. Las rosas duran, pero según el sitio donde se está. Pues vamos a comenzar a hacer esta terrina entonces para ver cómo tendríamos que hacerlo. Lo importante es la esponja, Mari, a mí es lo más que me cuesta colocar. Sí. ¿Por qué? Bueno, en la esponja tenemos varias bases diferentes unas a otras. Eso requiere uno tiempo al tiempo y los años, no cabe duda. Pero desde que le cojas uno al trunquillo, pues realmente se hace, todo se hace en esta vida. Yo traje ya esta preparada, cortada y ya en mi base y lo traje perfectamente. Entonces ahí encaja, yo tengo esos problemas para cortarle y que encaje. Y ahora tenemos que empezar a cortar las flores, ¿no? Ahora empezamos a cortar y ahora vamos a ver qué es lo que nos sale. Vamos a ver. Bueno, ¿y la base estaría compuesta por qué tenemos ahí? Mira, la base es todo lo que se quiera poner, sobre todo verde, combinar el verde, el combinar los colores, es muy importante. Y tener también una idea, desde que tú cojas una cosa y ya tener una orientación, por dónde vas a ir, o ver la persona, lo que le gusta. Hay personas que me dicen, haz cosas estrambósticas, cosas que no haya visto. Entonces ya tú te basas en esa persona, ¿no? Vamos colocando entonces, Manny. Y bueno, también quería preguntarle, porque hablaba de según dónde esté colocado, esa terrina puede ser en el suelo, en la zona intermedia, la parte alta también. Y en función de eso, pues elegimos cómo hacerlo. Siempre lo preguntamos. Ahora mismo en estos días, lo primero que preguntamos, ¿en qué parte está el nicho? No es lo mismo hacer un ramo de altura como un nicho de abajo. Porque hay que darle ese valor a esa planta, ese ramo que se va a hacer, ¿no? Porque no es lo mismo levantar en una parte alta, en un cuarto piso, que no tiene sentido. Entonces eso es muy, muy importante. Y sobre todo, importante también, cuando lo tenemos en la parte alta, ya cuando vamos cumpliendo cierta edad, Mari, los esfuerzos, ¿no? Pero hay personas, los pobres, que no da tiempo de elegir nada. Entonces, claro, cuando se llega y hay personas mayores que dependen, sus hijos, dependen de otras personas. Pero ya hoy en día también se está poniendo mucha facilidad en poner todo a mano. Pues nos vamos a quedar con esos esfuerzos, porque de los esfuerzos excesivos, precisamente, hemos hablado con nuestro doctor, porque pueden causarnos hernias. Y hoy, esos consejos son sobre las hernias umbilicales. Los síntomas más importantes o más frecuentes a nivel de las hernias umbilicales sería el abultamiento en la pared abdominal. La gente se empieza a ver como un abultamiento de la pared abdominal, una bolsa, una masa. Y, consecuentemente, cuando va pasando el tiempo, molestias, desconforto, hasta dolor. La hernia primaria, la hernia no complicada, es más frecuente en el balón por la anatomía que tenemos los varones. Y las de la línea media, tanto umbilicales como epigástricas, pues se dan indistintamente entre hombres y mujeres. Lo más recomendable es acudir a su médico para su correcto diagnóstico y tratamiento, en este caso. Muchas veces ocurre que la gente mayor, y por un tema de concepción ancestral o de creencia, muchos de esos varones, sobre todo, no se operan o tienen miedo. Y por hoy se puede, digamos, tratar y operar casi todas las hernias de cualquier tipo de paro abdominal y tienen una muy fácil solución. Y por hoy, incluso con cirugías técnicamente endoscópicas y mini-invasivas, para que la recuperación sea más rápida y la incorporación a una vida normal sea lo más pronto posible, cuestión de días. Pues estas son las recomendaciones del doctor sobre esas hernias. Hablábamos de los esfuerzos y seguimos, en este caso, pues haciendo esta terrina aquí, pues no supone ningún esfuerzo, Mari, de momento, sí mucho movimiento, ¿no? Porque tenemos que movernos de un lado y a otro y vamos a aprovechar para cortar, me decías, el corte de... Cejado. Cejado, o sea, así, ¿no? Para yo aprender también. Exacto. Vale, perfecto. Así es como realmente se debe hacer en cejado, ¿no? Y ya te lo voy dejando por aquí. Perfecto. Importante también, según la época del año, ¿verdad, Mari? Porque ahora que estamos en otoño, ¿qué tipo de flores vamos utilizando? Mira, hoy en día, antes era un problema, ya hoy en día hay para todo, en todo el año hay ya de todo, eso se deja para antes, que antes, pero realmente ahora, en esta época, en la florestería de nosotros, ya ha entrado de todo, lo que son lilios, lo que son las herberas, que están aquí también, que es lo que está también todo el año, en fin. Y hay suficientes plantas aquí en el archipiélago, Mari, para abastecer esta demanda tan importante, hablamos de 5 millones de kilos, ¿hay bastante demanda o tienen que importar? Hay que importar, pero es una pena, porque aquí también hay muchas cosas buenas, hay muy buenos cosechadores y queda pena que también a veces tenemos que salir afuera para que nos traiga cosas, que no es lo mismo, no es lo mismo una cosa que venga allá de una cámara, de otra, porque está cortado, tiene su cámara, tiene su día, y todo eso influye. ¿Va a cortar otra yo? Voy a aprovechar para cortar. Por favor. Así voy aprendiendo ese corte cejado que me decía. Vamos por aquí. Claro que sí. Aquí, ¿no? Muy fácilmente, así mismo. Perfecto. Así mismo. Ahí. ¿No ves? Todo es lo que realmente por donde quieras llevarlo. Después yo utilizo mucho estas hojitas, que son hojas de salón. Para decorar, son muy bonitas esas, ¿verdad? De salón, lo más normal, yo siempre digo a las clientas que use todo lo que se tenga en casa, porque ya hoy en día comprar flores es un lujo, ya hoy en día es un lujo, porque cada día está todo más elevado. ¿Y qué se cultiva aquí, Mari? Que hablábamos de esos productos. Se cultiva de todo. ¿Qué flores? Mira, tanto con las rosas como las herberas. Hay muchas, muchas. Lo que pasa es que yo no sé qué es lo que ha pasado, que cada día los pobres decultores de nosotros, pues cada día tienen que ser menos, porque entre una cosa, que si tanto bicho, que si una cosa, la otra, parece que no, y eso influye un montón. Bueno, yo quería preguntarle, para aprovechar esta época en la que estamos viviendo, este mes de octubre, ahora ya noviembre, Día de Todos los Santos, ¿usted es más definado o se ha adaptado al Halloween? ¿Las castañas, las sardinas o el Halloween con las calabazas? No, yo soy muy definado. Aún no me entra eso, ¿sabe? Pero bueno, se tiene uno que adaptar a medida que van viniendo las cosas, ¿sabe? Tenemos que ir al paso de todo el mundo, porque no queda otra cosa. Y sobre eso hemos hablado con nuestros mayores, esa tradición de las castañas, de las sardinas o también conocer si finalmente han conseguido adaptarse al Halloween. Vamos a ver qué nos han dicho. A mí me gustan más los finados, aunque yo reconozco que a los niños les hace más ilusión porque se disfraza de monstruos y van pidiendo caramelo y eso, pero yo creo que es bueno respetar las tradiciones nuestras y defender lo nuestro. No sé si se podría hacer como una mezcla entre Halloween y finado, que serían del 10 para que todo el mundo quedara contento. Esto lo han impuesto con muchas fiestas que vienen de fuera y claro, para los niños, como dices tú, los hacen felices, pero yo pienso igual que tú, que tenemos que seguir con nuestras tradiciones. Una fiesta comercial que se han inventado para poder vender los disfraces y las tonterías de las arañas y las telarañas y todo, pero eso no es nuestro, lo nuestro es los afinados, las castañas asadas y todo. Yo creo que los colegios deberían imponerse un poquito más y defender nuestras tradiciones y lo siento por los niños porque se disfraza, pero también tenemos los carnavales que pueden hacer lo mismo. Empiezan a asar sardinas saladas, las castañas, el vino, después los niños se ponen a cantar, a jugar. Hay muchas casas que no hacen lo de Halloween, sino siguen con las tradiciones. El afinado es el que es de aquí, de la isla, es ir a comer castañas, a los campos, que eso es un asistido en la vida, eso es gasto, dinero. ¿Y para qué quieren las calabazas? ¿Para que las compren y se hagan las cabezas? Pues yo no veo otra cosa. Escaparates y todo que vas por ahí y los niños se hacen ilusiones y entonces terminan haciéndolo de Halloween, pero aquí ha sido finado toda la vida. Yo no lo veo bien, para mí. Deberían de seguir un poco más las tradiciones, aquí se han perdido mucho. A mí me han tocado mis vecinos y les han dado caramelos y les han dado lo que tengo en casa. A ver, es gracioso por ver los niños y ellos lo disfrutan y demás, pero bueno, y de vez en cuando te dan un susto también con los fantasmas. A mí no me aporta, a los comercios sí. A mí no me aporta nada. Pues esta es la opinión de nuestros mayores sobre Halloween. Ellos se quedan confinados, ellos se quedan confinados en esa tradición. Y ahora, mientras Mari sigue, nosotros vamos a ir hasta Gran Canaria, en concreto hasta el municipio de Galdar, porque el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada acoge un taller para activar los recuerdos de las personas mayores a través del tinte púrpura de la cochinilla canaria. Y Jessica Díaz nos va a dar más detalles. Buenos días, María. Buenos días, Canarias. Pues en las últimas dos semanas han pasado por este taller muchos usuarios de los servicios que ofrece el Ayuntamiento de Galdar. Hoy están los usuarios del servicio de asistencia a personas mayores acompañadas, acompañadas. Como puedes ver, están teñendo, pintando y todo con cochinilla. Pero mejor vamos a hablar con una de las usuarias, con nieve. Buenos días. Buenos días, mi niña. Bueno, llevan aquí desde las nueve de la mañana. ¿Qué han hecho? Pues nada, lleguemos aquí, bajemos abajo al yacimiento y después bajé en la silla de ruedas, porque son muchos trozos para mí. No puedo caminar muy bien todavía, me bajaron en la silla de ruedas. ¿Y le gustó la experiencia? Sí, 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 sí. Aunque había venido, pero aquella vez vine caminando yo por mi cuenta. Pero no, ahora no, ahora me llevaron. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues, ay, vi también la hueva, que es la hueva pintada. Ajá. Porque, ¿sabes? Lo llevaron hasta abajo y para ver la hueva también, todo muy bonito. Ajá. ¿Y ahora qué está haciendo? Y ahora estoy pintando, pues, poniéndole los tunos a las tuneras. ¿Con cochinillas? Con cochinillas. ¿Usted había visto esto antes de pintar con cochinillas? Yo no, yo no, si lo hubiera oído, hay que decir que se pintaba antiguamente las madejas para hacer las estameñas y esas cosas, como no había con qué, pues, coger la cochinilla y pintaba, la metía como la metió la señora eso ahí, para que saliera la lana de color. Ajá. Los afuera todas blancas. Ajá. Pues nada, Nieves, no le quitamos más tiempo. Vamos a seguir hablando con más usuarios. Por ejemplo, Pedro, que está aquí con su tela ya teñida. Buenos días, Pedro. Buenos días. Usted ya conocía la cochinilla, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la cogía y la traía mi gente y la vendía. Ajá. Para tener un río para ir a una perra para ir al cine. Ajá. ¿Y le ha gustado la experiencia de hoy? Sí. ¿Sí? Que ha hecho teñido, ¿verdad? Claro. Perfecto. Vamos a seguir hablando, por ejemplo, con Victoria, que la tenemos aquí al lado de unos baldes y de unas telas. ¿Qué está haciendo, Victoria? Nada. Esperando a lavar mi... Ajá. A ver cómo me quedó. ¿La tela? Sí. ¿Qué ha hecho con la tela? Mira, ha hecho... ¿Esa es la suya? Esta es la mía. Ajá. Sí. ¿La han vuelto en qué? Esto es un triángulo. Ajá. ¿Para hacerle una forma a la tela? Sí. Vale, ¿y ahora qué tiene que hacer? ¿Meterlo en el balde? Ahora lavarla, aquellarla y después para quitarle los elásticos y todo y después abrirla, a ver cómo queda. Pues venga, vaya usted haciendo eso, que yo voy a hablar con la instructora de este taller, que es tejedora y tintorera, Ulié Guse. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ha hecho hoy aquí con los mayores en este taller? Pues hemos dado un viaje en el tiempo por medio de un color, en este caso el color rojo, porque el color rojo está presente en la cueva pintada, que ahí las paredes están pintadas de almagre. Y les he contado un poquito sobre la historia de los colores rojos aquí en Canarias y el mejor ejemplo, quizás el ejemplo que más importante fue en la historia de Canarias es la cochinilla, que fue un cultivo importantísimo y muchos de ellos, de los usuarios, nos han transmitido hoy sus recuerdos que tienen de este colorante natural. Mira qué bonito lo que está... Es verdad, se ha quedado blanco. ¿Dónde estaba el triángulo? Enséñaselo a nuestro compañero Javi. Mira, lo abrimos entre las dos, Victoria. Ajá. Que aquí están los triángulos de la cueva pintada transferidas a seda. Qué bonito lo ha quedado Victoria. Victoria. ¿Se lo esperaba así? No, no lo esperaba porque no lo sabía, no lo había visto, pero lo veo precioso. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí están los triángulos de la cueva pintada fijadas en seda con color canario, con la cochinilla. Pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues ya ven un taller por el que han pasado las últimas dos semanas usuarios de diferentes servicios que ofrece el Ayuntamiento de Galda. Un proyecto que ha puesto en marcha la cueva pintada, que es del Cabildo de Gran Canaria, con motivo del Día Internacional de las Personas con Edad. Dos semanas donde han hecho eso, pintar, teñir y conocer algo más sobre la cochinilla. Pues ahí vemos cómo los mayores también se entretienen con esa cochinilla importante, esa labor que están haciendo en Galdar. Y nosotros seguimos con Mari, que ya tenemos prácticamente esta terrina, este ramo ya prácticamente finalizado, ¿verdad, Mari? Sí. Y vamos a decirle pues a Marta que venga con nosotros para ver pues cómo ha quedado ese trabajo. Yo tengo ganas de verlo de cerca. Un trabajo muy rápido, que lo ha hecho en tiempo récord, ¿verdad, Mari? En tiempo récord. Vamos a ponerle, porque le falta alguno, ¿verdad, por aquí? Vamos a ver por dónde va, si podemos ponerlo bien. Que te parece muy bonitosa también. Ahí, ahí la vi cortando y todo, el tallo de la rosa con una mano. ¿Así está bien? Perfecto, perfecto. Bueno, genial. Siempre hay que darle un sentido a lo que es la flor para donde va, hacia un lado o hacia otro. Pero está muy bien, muy bien. Y ahora... Esto es un abrillantador que se le pone porque le das como vida, como luz. Yo no lo utilizo mucho porque en el cementerio realmente el sorteo lo quema. Pero hay que ponerlo en muchos ramos, porque es lógico. Bueno, ya tenemos este finalizado y estos días, Mari, ¿cuántos están haciendo? ¿Cuántos llevan al día? Pues mira, nosotros somos muy afortunados. En la frontería San Cristóbal, en Ravelo, tenemos muy buena suerte. Porque cada año vamos prosperando y vamos teniendo un poquito más confianza la gente con nosotros. Y estamos muy, muy contentos. Bueno, vamos a girarlo para verlo ya finalizado. Por favor. Vamos a ver cómo ha quedado. Ay, qué bonito. Estupendo. Y este, Mari, muy bien, ha quedado muy bonito. Esos colores, además, muy llamativos. ¿Sería para poner en la zona intermedia, zona alta, en el suelo? Mira, más bien, este se puede poner, pero realmente en la parte alta es con realmente luces. Porque al subirlo, ya tú ves, de abajo ya tú ves ya lo nuestro. ¿Sabes? Bueno, y hablamos, Mari, con esta subida de los precios estos últimos meses. Quería preguntarle también, por esas flores, se han encarecido, ha subido el precio, nos va a costar más caro este año hacerlo. ¿Hacerlo? Pues sí. Me da mucha tristeza y mucha pena. Cada día, cada año, todo está mucho más caro. Y me da mucha pena, porque la gente está mucho por sus seres queridos. Y hay gente que está todo el año. Hay gente que no, pero la mayoría están todo el año ahí continuamente, ¿no? Ahora estos días son días muy tristes, porque la verdad se carecen muchísimo las flores. Y da pena, pero claro, la gente también lo da, porque son como días especiales y días fuertes. Estamos muy contentos. Decía antes, muy ajeitada poniendo eso. Y cuando vamos terminando, siempre preguntamos por una palabra canaria. Sí. Hablamos antes de ajeitada poniéndolo. Bueno, pues ahora le pregunto por esa palabra canaria hoy, es embostada. ¿Qué significa? Pues embostada es una cosa, tiene mucho eso, pero embostada es cuando uno come demasiado, que está uno embostado, no puedo más con mi alma, ¿no? Bueno, pues hemos preguntado. Pero creo que es esa, ¿no? Sí, hemos preguntado por esa palabra, por embostada, y esto es lo que nos han dicho. ¿Embostada? ¿Cómo comer mucho? Pues cuando estoy muy llena. Más harta culeta. Estoy embostada después de la comida. Estamos llenos. Y comemos mucho. Pues hoy estoy embostada del desayuno que me comí. ¿Embostada? ¿Llena? ¿Llenísima? Cuando estás muy lleno de comer, ¿no? Bueno, así se dice en canarias, por lo menos. Según el diccionario de canarismo, la palabra embostada significa atracón, hartarse, comer hasta la saciedad, que es lo que nos ha dicho Mari. Y ese ejemplo que vemos en el diccionario, cada vez que se pega una embostada de carne, se pone malo del estómago. Esa es la definición de embostada, esa palabra canaria. Y seguimos con esas felicitaciones de cumpleaños. Hoy la felicitación es para Antonio Calderín, que cumple 90 años. Bueno, su nieto nos ha hecho llegar este vídeo a través de su número de WhatsApp. Esa celebración donde Antonio ha soplado esas velas, esos 90 años, acompañado de sus hijos, de sus nietos y también de sus bisnietos. Nos dicen que es una persona muy apreciada en Palsequillo, en Gran Canaria, y muchos lo llaman Tío Antonio. Pues vemos a Antonio con ese cumpleaños, esos 90 cumpleaños. Y ya saben, como su nieto ha querido hoy darle esa sorpresa con este vídeo, pues ustedes nos pueden hacer llegar esas felicitaciones a través del número de WhatsApp, el 679-773-238. Se los voy a repetir, 679-773-238, para que nos hagan llegar esas felicitaciones y también lo pueden hacer a través de nuestros perfiles de las redes sociales. Así que estamos esperando esos mensajes para dar sorpresas y felicitar. Gracias. Muy importante. Muchas gracias, Mari, por atendernos, por hacernos ese ramo en unos minutos prácticamente. Gracias a ustedes. Ha sido un placer y con mi humildad lo poquito que puedo hacer, aquí está. Así que muchísimas gracias a ustedes. Y veo que hay algunas que están cerradas aún, las exponemos así. Sí, la mayoría de las veces nos piden cerradas porque es lógico, arzón, se abren rápidamente, dar de cuenta que son plantas de cámara, hay otras que no. Pero según también donde la forma, donde se ponga, donde está situado, donde dé arzón, la mayoría de la gente siempre podemos todos cerrados. Mari, y si en vez de para una situación como esta fecha, por ejemplo, le encargaran un centro para una boda, para otro tipo de eventos. Ahí estamos. ¿Qué colores le gustaría a usted incluir? Mira, eso me han pedido de todo. Me han pedido ramos en marva, en rojo, en rosado, en cosas pálidas, en todo. Nos adaptamos a las circunstancias y al gusto de cada persona, que realmente tenemos que vivir hacia el gusto de la gente. Claro, y de cómo tenga también puesto el resto de la población. Yo te puedo orientar, pero si yo veo que tú vienes con una idea ya muy, muy, ya muy ahí. Muy clara, una idea muy clara. Diario no puedo decir nada. Ya me tengo que adaptar a las circunstancias que ya vengan ya adaptadas ya a tu idea. Y es verdad, hemos hecho eventos de todas maneras, de todas las clases. Sí, porque las flores son protagonistas y le dan como otra cosa, ¿verdad? No cabe duda que realza mucho, mucho, tanto en un bautizo como hasta en un duelo, en cualquier lado. La flor siempre es una flor y donde esté una flor, no hace falta mucho, sino ese detalle, vale. Hemos evolucionado, ¿no? Entonces, con el paso de los años y con las flores. Sí, sí, muchísimo. Estupendo. Pues muchas gracias, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y ya nos quedamos con este rato. Muchísimas gracias. Cuando guste, aquí estamos. Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.